Cacha Cacao está presente en el Festival del Chocolate 2024. Escuche los detalles. Las actividades en el 13º Festival del Chocolate continúan este viernes y la Casa Universitaria Cacao y Chocolate está presente en él, manteniendo un compromiso con la educación a las nuevas generaciones, pues grupos escolares de diferentes instituciones han realizado un recorrido por el stand que muestra cerca del 70% de la experiencia que se puede vivir en este museo. Un recorrido calificado como creativo por los asistentes, teniendo tecnología de vanguardia como lo es la realidad virtual, se ha ganado la preferencia del público, sobre todo de los más pequeños, quienes se divierten mientras aprenden con las actividades que ofrece el stand de Cacha Cacao. Mucho yo creo que es importante que ellos conozcan la historia del chocolate en Tabasco, que yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene nuestro estado. Por su parte, Francisco Palavicini, responsable de la Casa Universitaria Cacao y Chocolate, aseguró que la didáctica es lo más importante para ellos, teniendo un acercamiento de la cultura del cacao para los niños con juegos mientras aprenden. El día de hoy ya tenemos aproximadamente 100 niños visitados el día de hoy, están muy interesados porque, bueno, por ser unas nuevas generaciones, están bastante ávidos de lo que es inteligencia artificial, de lo que es realidad virtual y de lo que es realidad aumentada, que es una experiencia que a ellos les llena mucho y que es muy didáctica para el tema de la enseñanza del patrimonio cultural. El objetivo principal de tener un stand en el festival es fortalecer lo que es la salvaguarda del patrimonio cultural y natural del estado de Tabasco, que este es el principal objetivo de Cacha Cacao, que está respaldado por el plan de desarrollo del licenciado Guillermo Narváez Osorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se espera la participación de mil personas aproximadamente en este recorrido de 20 minutos en las actividades de este viernes, que se encuentra en el stand Origen. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias.